Aquí feliz de estar aquí en la saga, echando chisme. Exacto. Roby, cuéntanos qué es lo que más te ha gustado en esta nueva etapa de ser Vida Fitness y qué es lo que dices. ¡Oh, cómo lo odio! Pues lo que más me ha gustado es que salgo un poquito mejor en las fotos. No tengo que hacer tanto Photoshop. Y lo que más me ha costado ha sido manejar un poquito las comidas, no meterle tanto a los azúcares, a los chocolates, a todo el tema de carbohidratos. O sea, tener ese balance que sí te cuesta trabajo a veces. Claro, creo que los que vamos empezando, como que dices, ¡ay, se me antoja esta hamburguesa, está malteado! O te vuelves loco. Y aquí en México, que no se da los taquitos, los pozole, ¿no? Los tacos de barbacoa, de canasta. Sí, los tienes que dejar y te cuesta trabajo. Más también el alcohol, o sea, no puedes tomar nada de alcohol. Entonces vas a una fiesta y pásame mi botea de agua. No soy raro, por favor, estoy a dieta. Pero sí, te cuesta a veces trabajo eso. Ok, perfecto. Ahora, cuéntanos, ya estás en el gym, ¿no? Sí. ¿Qué es la música que más te gusta escuchar estando ya en el gym? Pues la música que más me gusta, yo creo, que tiene que ser, déjame ver, el reggaetón. La neta, o sea, para cuando estás inspirado en el gym dándole, pues estás con el reggaetón. Ok. Y a veces es hasta, pues digo, si estás en una pesa o algo, empiezas así de, ¡mala mía! O sea, la gente se queda así como, ¿qué tal de este? Pero sí, el reggaetón llegó, que es la que más me gusta para ir al gimnasio. ¿Algún gusto culposo, música culposa, que de repente diga, ¡chin, se sale esta cumbia, pero me late? Uy, de las culposas, sí, de los 70, este, BG's, es mi pecado culposo cuando estoy en el gym, de repente estoy con los BG's. Ajá. Y sí me da pena, o sea, sí, tapo mi celular para que la gente no me juzgue, pero sí, es mi culposo para el gym. Ok, vamos caminando hacia el foro, porque ya vamos a estar al aire. Es lo que nos cuentas, ¿qué aparato es el que más trabajo te cuesta? Pero al final ves el resultado y dices, bueno, valió la pena. Lo que más me cuesta son los bíceps. La verdad tengo bracitos chiquitos, entonces dale al bíceps, de repente, pues le das y al día siguiente no te puedes ni mover ni agarrar una pluma. Ajá. Y sí es el que más me cuesta trabajo. Ok, perfecto, pues invítalos a que nos vean completamente en vivo. Los quiero.